Los usuarios de la Expo S.A. siguen denunciando los altos costos a pagar por el servicio que ofrece esta empresa. No hombre, prácticamente aquí estamos en las colinas de la provincia. Tenemos ya, yo tengo 15 años, tengo en mi casa, yo anteriormente me llegan los recibos súper baratísimos, porque yo compré el contador, eso prácticamente yo pago el mero consumo nada más, ¿entiendes? Y yo ahorita que me está llegando un recibo de 48 mil pesos, que eso es injusto pagar una plata de esta. Yo trabajo en la moto y no tengo trabajo, estoy en mi casa porque prácticamente no podemos ni salir a la calle, ¿entiendes? Y esto es una cosa injusta, 48 mil pesos un recibo que tengo que pagar sin tener de adónde, pagar ese recibo no tengo de adónde. Casos como estos son cada vez más recurrentes y la pregunta que todos se hacen es, ¿no hay nadie que le ponga la lupa a las acciones que realiza esta empresa? Porque si uno fuera pagando un contador, pues uno dice, estoy pagando un contador para que yo pague el contador todo costo. Yo pago el mero consumo y esto no es justo pagar este recibo, porque es que es un solo mes que estoy pagando aquí 48 mil, donde antes pagaba 14 mil pesos, 15 mil máximo. El señor que manda la empresa de Expo, que nosotros prácticamente no tenemos por qué ir a pagar cosas injustas, uno tiene que pagar lo que es y lo que es. ¿Espo en realidad es la empresa de los socañeros? Esa es la pregunta que todos los usuarios se hacen al ver tantas personas afectadas con la forma en que facturan los servicios que esta empresa ofrece. Ese eso es un solo maestro.